Esto pasó en Radio Noticias. Si hay un proyecto o veinte, bueno, da para que se pida una sesión. Solo que creo que la presidencia del Consejo Liberante está esperando que se acumulen varios proyectos, porque, bueno, además es muy difícil por ahí las sesiones en este contexto de pandemia, con las limitaciones de la cantidad de personas, por ahí es difícil. Entonces están tratando, digo yo, de juntar varios expedientes, todos los que se puedan, para, sí, realmente después hacer una sesión especial y que se justifique quizás la movida que todo esto implica. Bueno, pero ustedes impulsaban, por lo menos desde su sector, impulsaban la idea, ¿no?, de encontrar un espacio más amplio donde se pueda funcionar con los dieciocho consejales presentes. Sí, nosotros estuvimos proponiendo eso, pero bueno, en la última, en el último cuerpo de comisión se aprobó el protocolo que dice que solo puede haber como máximo diez personas en un mismo lugar, por lo que esa posibilidad está prácticamente descartada. Nosotros argumentábamos que podíamos respetar el distanciamiento social, ¿no?, requerido para que estemos los dieciocho, bueno, hubo una negativa del oficialismo a esa posibilidad, y bueno, sigue trabajando de esta manera. Hoy, por ejemplo, estábamos solo los presidentes de los bloques en el recinto, y el presidente del Consejo Liberante, y después estaban todos los demás concejales vía Zoom. Sí, mirá, justamente hoy cuando se trató uno de los proyectos, justamente este que fue pasado el archivo por atemporal, lo que yo platí es que los proyectos que nosotros hemos presentado, en este caso uno que tiene que ver con las cosas comerciales, otro tiene que ver con un pedido de convocatoria al Secretario de Turismo, de caras a la temporada que viene. Lo que pedía el presidente del Consejo Liberante es que esos proyectos tengan prioridad para ser tratados inmediatamente, en el sentido de que no nos vuelva a pasar lo mismo que pasó con ya varios proyectos tratados, que por ser ya anacrónicos, se pasan al archivo. Por eso el pedido, ¿no?, de que le demos un poquito más de celeridad. Estos cuerpos en comisión amplia se podrían hacer tranquilamente, como mínimo dos veces por semana, sin ningún tipo de prejuicio, para darle un poco de celeridad. Pero bueno, lo que estamos haciendo una vez cada 15 días y los plazos se alargan cada vez más y el Consejo Liberante no encuentra una operatoria eficiente y eficaz en el sentido de lo que le sirva a los costeros, ¿no?, y a los proyectos que tienen que ver con intereses de los costeros. Somos Radio Noticias.